Bueno, seguimos desde el congreso de Aprecid, este último día, estamos con Leonardo Galli, gerente de marketing de Pioneer. Leonardo, primero, un congreso con mucha gente, ¿qué impresión están teniendo ustedes? ¿Están con un stand? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, nuevamente estamos acá con un stand. Nos parece que el congreso de Aprecid es un clásico que convoca mucha gente, muchos productores, muchos asesores, siempre ávidos de información, de ver qué hay de nuevo, de escuchar ideas, de salir a veces del problema puntual y también pensar un poco proyectado hacia adelante. Y creemos que nuevamente este año Aprecid logró su objetivo, la convocatoria, y creo que está cumpliendo y dando justo con las expectativas de la gente que quería venir. Bien, la realidad es que esta convocatoria, este ánimo, choca un poco con el ruido con el que viene, tanto lo que tiene que ver con los precios, lo que tiene que ver con los alquileres, una campaña que se viene rara, por lo menos. Ustedes, en este sentido, ¿cómo están viendo la pre-campaña de Maíz? Bueno, nosotros sí, arrancamos en abril con la pre-campaña y notamos un año que arrancó con buen ritmo y a medida que los precios internacionales fueron marcando una baja ahora y hay una confirmación, lo que era una sospecha y ahora es una confirmación de una buena cosecha en Estados Unidos de maíz, obviamente eso genera ruido a la hora de tomar decisiones acá. Sí estamos convencidos de que campos vacíos no van a quedar, de alguna manera se van a sembrar, la gente no va a dejar de producir, el tema es de qué manera y bueno, en eso estamos tratando de acompañar a los productores, ¿no? Entendiendo qué es lo que hace falta, es híbrido, es tecnología, es adecuar el híbrido necesario para cada ambiente y no bandearnos de genética para algo que tal vez tenga que dar menos y entender cómo podemos ayudar desde elección de híbridos, elección de tecnología necesaria, ajuste de manejo, densidad, de fertilización, adecuando expectativas de rendimiento y por otro lado viendo qué herramienta financiera necesita el productor para que lo ayudemos. Entendemos que la semilla es un insumo, pero de nuestro lado entender si es el problema del precio o la forma de pago, bueno, cómo lo podemos acompañar a esta empresa. Bien, y en cuanto a este tema, un productor quizás un poco más cauto, ¿cómo es la, o cómo están sintiendo la confirmación esta del maíz tardío? ¿Cómo, en qué proporciones está? En general uno escucha mucho que el productor se va a un tardío más que nada por un tema de seguridad, porque el maíz requiere una inversión mayor a la soja y no lo quieren abandonar de la relación. ¿Ustedes cómo lo están viviendo esto? Sí, bueno, el tema del maíz tardío es un tema que siempre sale en la mesa de charla con los productores y vemos eso, que antes era, bueno, se me fue la fecha de siembra temprana del maíz y fue hasta el año que viene. Hoy en día el maíz tardío, por un lado, como vos bien decías, está mostrando que da un piso de rendimiento, que le da una gran tranquilidad al productor y la verdad que el piso de rendimiento que está dando es muy bueno y asegura un buen retorno para los productores. Y por otro lado para aquel que al día de hoy no termina de cerrar un alquiler de campo, o no termina de tomar la decisión de siembra, está jugando con esa alternativa y decir, bueno, tengo un tiempo más para definir. La historia nos muestra que los máximos rendimientos se logran con siembras tempranas, pero las siembras tardías son una herramienta más que hoy dispone el productor a la hora de decidir y a la hora de buscar defender una rotación. Creo que es una herramienta que vino para quedarse. ¿Qué proporción? Depende de la zona, de un 10% hasta un 80%, según en qué parte del país está, o el 100%, pero sí, creo que es algo muy bueno y es una alternativa tecnológica y de manejo. Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver con ambientes, quizás, como vos decías, ambientes un poco más marginales, ambientes de menor potencialidad, ¿cómo están viendo el tema de los planteos de bajas densidades? Bueno, ese es un tema por el cual estamos recibiendo varias consultas. A lo largo de estos años siempre hemos venido trabajando mucho con recomendaciones de densidades y fechas de siembra y justamente buscamos hacer esos planteos el más ofensivo de alto potencial, alto ambiente, un manejo medio y un manejo de bajas densidades pensando de ambientes de mediano o bajo potencial. Estamos recibiendo consultas, tenemos híbridos que sabemos que son más bien defensivos y a su vez podemos brindar información como para buscar elegir la mejor fecha de siembra y ajustando densidad. Tenemos esas consultas, hay consultas de cómo se comporta cada híbrido para baja densidad y ahí tenemos que hablar mucho de comportamiento de tipo espiga o prolificidad de híbridos y distribución. Y bueno, estamos trabajando mucho codo a codo con cada productor en base a su ambiente productivo. Bien, bueno, lo único que nos queda claro es que recetas no hay más, hay que trabajar lote por lote, campo por campo y productor por productor. Así que bueno, te agradecemos mucho y seguimos en contacto. Muchas gracias.